Bueno, termina 2017 y como siempre, por supuesto, está la esperanza en mucha gente. A pesar de que el síntoma de lo que fue la reforma previsional, por un lado, para mí como un desacierto del gobierno y lo que fue la violencia en las calles, el otro, el exponente de la barbarie, dejó mucho desconsuelo. Pero bueno, 2018 va a ser un año que no va a haber una puja electoral. Y esto tiene que demostrar de una vez por todas si el gobierno, si cambiemos, sobre todo, es otra manera de hacer política o es lo mismo. No se puede, en este caso, argumentar la necesidad de mantener un gobierno. Espero que se acabe todo este argumento que también se utiliza como forma electoral de que vienen por el gobierno y quieren desestabilizar. La prueba es que estamos ahora, de hace una semana ya no se habló más de movilización, no hay una movilización, no hay este... Pero siguen quedando todos los ecos de todas las cosas que vivimos. Entonces, hay que ser un poco... hay que pensar en la grandeza del país. Entonces, que se acaben estos argumentos, que se acabe el tema de la desestabilización, que se acabe el tema de que quedaron... hay metas por cumplir sin necesidad de enrostrarle a los gobiernos anteriores estos logros, dejando de lado esta maldita polarización y este tema de la grieta que a todos nos ha amargado para que realmente nos pongamos las pilas. Los ciudadanos estamos muy abajo en esta cuestión, estamos terminando este año malo y es una buena oportunidad para que todos juntos, de una vez por todas, hagamos un país diferente realmente. No es una cuestión contra el gobierno, pero el gobierno tiene que ser el primero en que dé el ejemplo, tiene que ser el primero en desprenderse de las mezquindades. Por supuesto que la clase política y la diligencia en general tiene que apoyar y tiene que criticar también. Ni apoyar en extremo, ni la crítica feroz que no conduce a nada. Pero tiene que haber una crítica necesariamente y en eso el gobierno tiene que ser humilde. Y cuando se equivoca lo tiene que decir. Y este eslogan como vienen por todo cuando acusan al gobierno o no los vamos a dejar terminar como cuando escucha algunas voces intransigentes de la política o de algunos sectores absolutamente minoritarios, se tiene que terminar en la Argentina. El que tiene que sí recibir un desabogo es el ciudadano. Para que el ciudadano vuelva a tener fe. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. Recién caminamos muy pocos años al lado de lo que significa un camino republicano de tantos países que han salido adelante con las desgracias más rotundas. Y la única desgracia que nos pasa a la Argentina es que no nos entendemos nunca. Vemos toda la situación dramática. Pasamos del amor eterno a alguien a la desesperanza absoluta. Tenemos que haber, tiene que haber en la Argentina un cambio cultural que involucre al gobierno pero también a los ciudadanos y a la dirigencia en general para que 2018 sea el año que nos ponga de pie, que se aclaren las cosas, que permita la crítica suficiente para que todo se ponga en materia para que en 2019 volvamos a votar y elijamos los destinos del país. Porque pase el gobierno lo que pase. Lo que pase acá nos perjudica a nosotros que nos vamos a quedar viviendo en la Argentina. Así que espero que todos ustedes disfruten una, hayan disfrutado una feliz Navidad. Y también sea el comienzo de algo, 2018 el gobierno, el comienzo de algo muy importante, en serio, que es el cambio en la manera que tenemos de sufrir y de querer este país.